Vargas dice, estoy molesto, triste, decepcionado con ese señor, Heiner Segura. Decepcionado conmigo mismo por no tomar decisiones a tiempo. Hoy no obtuvimos ese punto que necesitábamos para asegurar con CACAF, que es una de mis prioridades. Vi un equipo muy mal, no planteado. Viene un mes de parón del campeonato y vendrán decisiones. No podemos seguir en este sube y baja. Pongo atención, hay muchas cosas para puntualizar entre líneas. Y una es la siguiente. Hoy el cartaginés, es verdad que al no puntuar, dejó latente una posibilidad de, en el caso de no ser campeón, si Zapriza gana mañana su partido, iguala al cartaginés en cantidad de puntos en el global de todo el año. Pero ¿qué pasa? En el gol diferencia, Zapriza está mejor ubicado que el cartaginés. Yo leo entre líneas esa situación. Hay dos caminos, sos campeón nacional para ir a con CACAF, o sos un equipo que hace más puntos que el resto para clasificar. En este caso, eso leo entre líneas, que hay que ver el partido de mañana, cómo se desencadena. Pero si el Zapriza llega a ganar su partido ante Grecia, Zapriza iguala al cartaginés en cantidad de puntos en el torneo global, por decirlo así, la puntuación global. Y por gol diferencia, Zapriza está mejor rankeado en el caso hipotético de que Zapriza tampoco sea campeón. Zapriza igualmente se metería en con CACAF. Es un dato. Pero es un momento para cambiar a un entrenador, que decía que se tiene que tomar decisiones. Aprovecharse este parón, después de todo lo que hizo Cartaginés, después de cómo se robó el Cartaginés, porque más allá de estos tres partidos del Cartaginés han hecho algo que no lo conseguían desde hace bastantes torneos, que era conseguir el boleto a semifinales faltando una fecha. Yo no sé si sea la mejor oportunidad para cambiar a un entrenador, porque se siguen tropezando con la misma piedra y es por eso que no han sido campeones en los últimos años. A mí lo que me parece es que a Don Heiner Segura le dieron un equipazo. La verdad es que le dieron un equipazo. Y él no ha respondido a la altura de ese equipo. Imagínese tener a Michael Barrantes, tener a Jekyll Venegas, tener a Alan Guevara, seleccionado nacional, tener a Ronaldo, que Ronaldo está jugando muy bien, a Daniel Chacón, y tener a Marcelo Hernández. Y este equipo logra, o más bien no logra los objetivos, hoy era un empate, era un empate y se lleva cuatro. Y anteriormente se llevó cuatro del Herediano, perdió en casa con la Liga, había perdido también puntos importantísimos ante equipos que uno dice no tenía por qué complicarle al Cartaginés. Y es ahí donde yo sí siento que Don Leonardo Vargas tiene todo el derecho a cuestionar lo que Heiner Segura hace porque creo que le han dado más de lo que se imaginaban que podían tener en el Cartaginés. ¿Pero los clasificó? Hay otros entrenadores que no han hecho eso y no clasifican y siguen. Pero date cuenta que ese equipo era no para haber clasificado como clasificó, era ese equipo para terminar de primer lugar en el torneo. Y un técnico que se le da tanto, se le tiene que exigir, al que mucho se le da, mucho se le exige. ¿Vos crees que Cartaginés estaba para clasificar por encima incluso de la juanense? Cartaginés tuvo chances de ser primero dos o tres ocasiones y no la agarró. Y con el equipo que le dieron al entrenador, yo sí le doy responsabilidad a él de que no lo haya logrado. Porque ese equipo es un equipo muy bueno, tiene mejor planilla, que me atrevo a decir que hasta San Carlos, que hasta el mismo Deportivo Zapriza, y no logra reventar cuando tiene que reventar. Ahí hay mucha responsabilidad del cuerpo técnico. No sé si está por encima para clasificarse primero en el campeonato del equipo Cartaginés. Yo creo que el simple hecho de que se clasifique Cartaginés con todos sus altibajos a lo largo de las temporadas más recientes, ya es un logro. Y que haya podido aspirar por rendimiento a puestos de CONCACAF y esté pendiente de un resultado. ¿Se acuerdan que sí? Dejó ahí resultados clave, importantísimos, y que son dos versiones distantes las de su plantel. Pero digamos, todavía meterse en puestos de clasificación para torneo internacional, ya me parece que lo tuvo ahí. Sí, bueno, palabras fuertes. Es el presidente del Cartaginés y dueño del equipo. Palabras fuertes, porque coincido con ustedes, compañeros, el hecho de que Cartaginés en los últimos 14 torneos, los últimos 14 torneos, perdón, clasificó en tres. Exacto. Este y dos con Hernán Medford. Exacto. En los últimos 14 torneos, ahora ustedes me dirán, ¿querés ser campeón? Romper una racha de 80 y pico de años. Uno. A decir todo lo que queramos. El tema es saber los momentos, el tono, y saber que indefectiblemente hay 40 días por delante para poder solucionar cosas. Yo creo que esto de la definición del torneo, y yo no lo sabía, pensé que el que clasificaba segundo respecto al tercero, tenía alguna ventaja. La única ventaja es jugar en casa el segundo partido. Es cerrar en casa la serie, nada más. Ignoraba esa posibilidad. Yo creí de que, ejemplo, empate 0 a 0 de visita, empate 0 a 0 en casa, clasifica al mejor rankeado. Eso no pasa. Hay alargue y penales en el caso de que pasara la situación. Bueno, yo creo que esas palabras son fuertes, esas declaraciones son fuertes. Puede ser producto del momento y de las expectativas que tenés respecto al equipo, después en cancha demuestra todo lo contrario. En el caso de don Leonardo siempre ha tenido palabras altisonantes al cabrón del momento, con la situación de Marcel, le dijo no sé qué otras cosas, ahora lo recibió en su equipo, etc.